¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ey! ¡Así se pasa, rápido! ¡Rellos, bravo! ¡Buenos, bravo! ¡Vamos! 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 ¡Un movimiento más difícil! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Uy! ¡El quinto lo había papado! ¡Dónde abajo! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ya ya basta para coer! ¡Uy! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tiene una bolsa? ¡Tómate! ¡Gracias! ¡Qué wow! ¡Vamos!